Dentro de la parte de las condiciones, como ya lo habíamos hablado, está la parte del segmento WHERE. Ahí vale la pena hacer un hincapié para poder dar un poquito más de detalle. Y para eso tenemos estos tipos de condiciones que se pueden utilizar en esta parte. Que está, por ejemplo, vamos a hacer la consulta. Entonces sería SELECT, vamos a traer el nombre de los usuarios, donde o WHERE, nombre es igual a JULIAN LUNA. En este caso estoy utilizando acá el operador igual, que es el primero que está acá en la lista, que ya lo utilizamos hace un momento, y acá me devuelve el resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo estos otros operadores que son más de comparación entre dos, principalmente números? Se puede comparar también a veces entre strings, pero principalmente se utiliza entre números. Entonces es el mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Entonces veamos en esos escenarios. Para hacer ese ejercicio, vamos a hacerlo a través de la edad, que es un campo numérico que tenemos ahí. Y acá ya tiene que cambiar la condición. Entonces le vamos a decir, tráigame los usuarios que son mayores a 18 años. Entonces, que edad sea mayor a 18, ejecutamos. Y acá me trae a JULIAN y DANIEL. Pero acá vamos para estar seguros de que si estamos trayendo los resultados que son, le voy a agregar el campo de edad. Y acá ya vemos que mayor de 18, JULIAN 30, DANIEL 26, está haciéndolo de manera correcta. Pero, ¿qué pasa si quiero traer los que sean menores de 18 años? Acá me voy a traer a Nicole, que tiene 5 años. Ahora, ¿qué pasa si ponemos acá que es menor, por ejemplo, que sea menor que 26, que es en el caso de DANIEL? Así, y lo ejecutamos. Solo contempla a Nicole, que es menor de 26. Pero en el operador, cuando necesitamos incluir el campo o la condición de evaluación, dentro del resultado le colocamos igual, que sea menor o igual a 26. Aquí ya debe traer a Daniel y a Nicole como parte del resultado. Lo mismo pasa cuando colocamos mayor o igual a 26. Ahí contempla a Daniel, pero también contempla a Julián. Ahora vamos a trabajar entonces con este comparador que sería el diferente de. En este caso vamos a decirle, tráigame los usuarios que su edad es diferente de 26. Entonces, vamos a ejecutarlo y acá nos trae que Julián tiene 30, Nicole tiene 25 y Daniel, que es 26, no lo toma en cuenta. Ahora vamos a trabajar con el comparador o la condición para poder trabajar con rangos numéricos, que se llama Between. Entonces, en el caso de Between, yo le especifico entre un rango de edad y otro, que serían dos campos numéricos. En este caso yo le estoy diciendo que entre 25 y, que sería un operador lógico, y 35, para ampliar un poquito. Solamente quiero los usuarios que cumplan esa condición de estar entre 25 y 35 años. Acá ejecuto y me está trayendo que Julián tiene 30 y Daniel tiene 26. Está adentro del rango y es correcto. Entonces, de ahí eso ya está. Acá hay una cotación que es referente a los operadores, ya que está ahí puesto. Y cuando se utiliza el i, los dos números o las dos cosas que se están comparando, las dos condiciones que ocurren, tienen que ser verdaderas para que se ejecute lo que va a ser. En el caso del or, con que una de las dos sea verdadera, es suficiente para que ejecute la condición. Es solamente esa parte y esas condiciones de i y or, o i y o, van a ser demasiado útiles para todo lo que van a ser condiciones, no solamente en esto, sino también si trabajan con lenguajes de programación, allá también lo van a utilizar un montón. Vamos a trabajar entonces ahora con el operador like, que básicamente nos permite hacer comparación en cadenas de texto, para poder buscar coincidencias como lo que hace un buscador específicamente. Que es que usted no provee toda la información, sino parte de la información y él trata de buscar dónde se presentan esos parámetros o esos patrones y retorna información. En este caso, tendríamos que colocar acá en el web, qué campo vamos a comparar, por ejemplo el nombre, y en el nombre vamos a colocar like, es la palabra clave, y aquí viene lo importante. Vamos a decirle que todos los usuarios que empiecen por J, me lo retorna. En este caso, utilizamos el signo porcentaje como comodín, para poder hacer esta parte. Entonces, debemos ejecutar, y acá me dice que Julián está bien. Ahora, quiero que me traiga todos los usuarios, que por ejemplo, otro comodín que se puede utilizar es, por ejemplo, sé que empieza por J, después puede venir otra letra, colocamos raya al piso en el espacio que quiero meter de comodín, que puede ser cualquier palabra, y acá vamos a colocar, por ejemplo, así, Juli, y vamos a meter acá que lo demás coincida y no hay problema. Entonces, ejecutamos, y acá lo mismo, trae. De pronto, para hacer el ejercicio un poco diferente, voy a poner acá, Dani, y acá yo le puedo decir dos espacios que quiero que los coincida. Ahí está. Entonces, de esta manera facilita un poco el tema de buscar registros, teniendo ahí como ese patrón de qué debe coincidir y qué no debe coincidir. Entonces, pero también puede haber el caso que no esté ni al inicio ni al final, sino esté durante el objeto, durante los valores. Entonces, para ese caso podemos colocar, por ejemplo, que sea AND y ponemos porcentaje al lado y al lado, o sea, en la mitad, puedan contener eso. Y acá, ya si se dan cuenta, acá estaría AND aquí y acá estaría AND también. Por estos dos valores es que está completando la coincidencia y está retornando esos registros. Insisto, esto se utiliza bastante para cuando necesitan hacer búsquedas como tal y ya con esto le facilita la vida. Entonces, aquí vendríamos con la siguiente parte que sería el IN, que es el operador que nos hace falta. En este caso, es cuando queremos decirle entre este conjunto de información o de datos que yo estoy, o valores que estoy definiendo, tráigame todo lo que coincida con esos conjuntos de datos, o sea, cuando las condiciones no es con uno solo, sino varios parámetros que necesito para hacer la comparación. Por ejemplo, en el caso EDAD, quiero decirle que me traiga todos los usuarios que la edad esté entre este grupo de edades. Entonces, en este caso sería EDAD, IN, y acá vamos a especificar, en este caso, que sería E5 y E30. Y vamos a ejecutar. Y acá vemos que trae a Julián que está en 30 y Nicole que está en 5. Con esto, ya podemos hacer fácilmente la comparación o obtener datos con unos rangos de datos de referencia. ¿Cuáles elementos del grupo de registros cumplen con estos datos que pueden ser varias condiciones?